Para empezar el día, Colima. Martes 10 de mayo, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias Colima. Patrullan en alrededores de bares y restaurantes ante últimos hechos violentos. Prefieren quedarse en casa ante temor a eventos delictivos, expresan algunos colimenses. Paisaje urbano de Colima y Villa de Álvarez está llenando de anuncios espectaculares. Usted ya está informado. Para empezar el día, Colima.